en esa esmera así hay que decirle a los amigos suscriptores que aquí seguimos con otro vídeo y pues aquí vamos a llevarle alegría y sana diversión ingrid ya está con todo ahí en las piedras mariela está algo a la visiona como quien dice sale uno yo lo agarro a mí me huele que en esta piedra el camarón crees vamos a ver vamos a ver si es cierto entonces no hay va micho parte de los pies porque no hay las patas la va a tirar este enlista fue bichar 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 yo solo vi que colio allá de las patas de la mariela no lo veo en el chur que más lado Y ahora que va llegando, ya ponía bobito, oye. Olguen las hojas que quedaron allí, Olguen. No, las que están allá. Allí, allí, allí. Esa, esa, esa. Esa es allí. Oye, hasta a mí me hicieron brindar. ¿Y qué había, madre? Sí, una lacrana asustada a estas mujeres, hermano. Asustada por un lacrana al agua, esa. Ahí está, ahí está. ¿Quieres ponerlo ahí en la piedra, mamá? Sí, ponételo al dedo, crees que no te va a fijar. Pican, muerden. Una lacrana de agua. Ya me mordí este hodio de nievo. Muérdenlos, cabrones. Sí, mira cómo se arreían, hombre. Ahí va, ahí va. De retroceso caminan. Muerden, pero yo les tengo miedo. Póngalo aquí arriba, aquí arriba pongan. Se cayó. Se cayó. Aquí lo vamos a ver. Este es más chiquitito. Ese es otro. A lacrana de agua, pero sí muerden bien feo. No, no sé, pero no sé si... A ese le llaman escorpión de río. ¿A esta sí, bicho? ¿A esta le den vuelta? ¿Burrene? ¿Cómo le llaman a ese? A lacrana. A lacrana del río. Mire, po viejo. Allí tienen la tenaza. ¿Pero sabías que me voy a morder los dedos, las uñas, a mí, bicho? ¿Qué, las uñas, peligrosas? A esta piedra sí, mire, man, rí. Tal vez le pueden dar vuelta aquí dentro del agua, mire. Aquí se va para dentro del agua. Yo antes... ¿Esta piedra tiene cueva? Antes cuando pescaba con anzuelos, reno. Metía la carnada en el anzuelo. ¿Y la apoyabas con un palo? En esas cuevitas metía yo el anzuelo. Al ratito era salón. Ajá. ¿Pero este tiene po viejo? Sí, pulseren, dale vuelta y que... Y que la mariela con Ingrid estén pendientes allí. Que pongan las manos donde va. Si, nada, no va. Ajá. La mariela es que... Este juez es más buzo. Y nosotros no... No, es que a mí me da miedo. La mariela... La mariela, eso cruzamiento le da miedo. Me da cruzamiento, le tengo miedo. ¿Vas a creer, René, que a un gusanito le tiene miedo la madre? ¡No, hombre! Toda clase de gusanos. Yo le tuviera miedo a que me dejaran caer una piedra en las uñas. Los gusanos, que a ellos no les tiene miedo. Bien, los cuétanos, todos. Todos. ¿Tienes miedo a los cuétanos? Sí, 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 sí. Culebra, a todo lo que se mueve le tengo miedo. ¿A todo lo que se mueve? ¿A todo lo que se mueve? Ajá. Esa, allí va la cueva, Mincho. ¿Allí? Allí. Ah, que te rende y se mueve, eh, que a él no les tiene miedo. Me da mojito. No, usted no, René. Me da mojito. Es que no es animal, yo dije. Todo tipo de animal. Sí, usted dio tipo de animal y el Mexi los está confundiendo. Esa es una especie, va. No es él, no es él, no es él. No, por favor. Va, déjame. Va, pues, Marietta. ¿Están listas, pues? No, sí, vamos. Estas veces se las van a levantar. No le vayan a estripar los callos a la Ingrid. No, ya lo mataron. Ya lo mataron, ya. Como que no estuviera acostumbrado usted, Sabino. Jajaja. Vámonos, Sabino. Vámonos. Sabino. ¡Pam! No, me pesa. Ya, al otro lado. No tiene buenos agarres. Los dos hermanos no pudieron mover las piedras. Sí, son. Estábamos acostumbrados a andar volteando piedras. Por eso es que no pueden. Ya le van a enseñar, pero yo. Ya le van a poner las piedras para ver. Sí. Yo creo que a José le van a enseñar como cuidar. Allá puro mar. Lagos. No, esa no. Otra. Dejó la agarras en el piso. Ah, no, hombre. Este lado tiene el agarradero, eh. Mincho. ¿A dónde va? Aquí, ve. José, con mincho y lampo, eh. Déjenle. De ahí se la llevan. ¿Para dónde? ¿Para allá? ¿Para dónde la vas a llevar? Para la caja. Marietta, quiere ver un muro en la caja. Déjenle, pues. No, es que no tiene. Yo ya la cueví. Sí. Es que sabe cuál tiene y cuál no tiene. No, no ha salido. Sí, me va a venir a decir que sea mía. Que me va a venir a decir que sea mía. Que me va a venir a decir que sea mía. Mire, chapito. Dije que está cueviándola, eh. Ay, tijolú ya tiene olfato. ¿Por qué está saliendo los dedos? Tijolú ya tiene olfato. Tijolú ya bien sabe de qué y no hay nada. Está hueca. Está hueca la piedra ahí, chapito. Ya ves que no está sólida esa piedra. Y ahí está bonita para lavar también. Mezcán. Qué chula esta, hombre. ¿Uyeron como los colindiosos? Dijo el hule bagre, eh. Barbuja. Ah, para lavar está buena esa piedra. Está bien chuca. Ya me caí en la mano, la carita que hijo me ha asustado Es que me rebotó la cabeza Tiene lejilla Yo no te doy por ver Si hombre, ustedes no le dieron vuelta a la piedra No lo hicimos, no había nada Ya vieron, ya examinaron bien No hay nada José dijo que esta hueta, esta piedra Fíjate que Mincho tiene detectado ahí desde la barba, tiene un camarón ahí Será que ir a agarrar un camarón aquí Ahí lo trae aves Aquí ponelo, aquí en esta piedra, aquí lo vamos a detectar ¿Es que haga ropa? Si, trae un gran camarón ahí Paga ropa No es la mamá de los camarones estos Miren Ahí esta, miren Este, como lo conoces? Por que nombre lo conoces Mincho? Uy Este se llama, este Yo lo conozco por Alacrán viejo Alacrán de agua Alacrán del río Alacrán de agua Alacrán del río Ajá Vengan a verlo, muchachas Vengan a verlo Eh, vamos a hacer este un cerquito Yo por Alacrán del río lo conozco bien O Alacrán del agua, como sea Este es un Alacrán de agua, amigo Pero esto no, bueno Hasta donde nosotros sabemos, no se comen Nunca los hemos comido Posiblemente que sí, pero como nadie nos ha comido Pero yo me imagino que han de ser buenos, fíjense Sí, porque si este es de agua Y moderado Tiene que ser comestible Ven a dejarlo Es rápido, sí son rápidos Y caminan como el chacalín Como la yegua de Menchito, para atrás Es que lo ven y muerden, allí No, sí, uy, uy Las uñas te van a cortar Mencho Uy, se le cayó a mí Las uñas le cortó Como una hoja, agársela Díselo un favor No, es que muerden, muerden No Solo muerden Y como que cortan Métalo en el agua, déjalo que se vaya Ellos quieren ver si muerden Ponganle el dedo para que vean, de veramente Y muerden, viejo Mire, ve Mire, pues Ahí tienen las tenacitas Sí Es una mordida bastante letal Y lo mayormente que Mayormente que cuando uno anda pescando Lo hace Pedazo de uñas Me volvió No, eh Es más, sí, la mordida es más menos, es más menos Pero sí, este, duele Duele porque como Las tenacitas es un poco puntuda y filudita Muerte duro Qué heridas Qué heridas Qué heridas Qué heridas Y Marry, por ahí oí que fue a hablarle a la señora Como que está cerca Le dije ahí que pasaba, oí una bullita Le dije ahí Chilates de masa Le dijo Hasta ahora estamos chilates de masa Hasta ahora yo solo bebo Cafe Cafe Un poquito de chocolate De vez en cuando Ehhh Cuando está recién creando Ya estamos en dieta En dieta Sí En la dieta Ahí está Mmm ¿Para no le va a invitar a un chocolate? Sí Sí No me sé que ya lo terminó, hombre Mala suerte Si yo hubiera sabido que ustedes iban a andar aquí cerca No sabía, Marry no sabía que nosotros iban a venir por aquí, hombre Sí No, no, no El día iba a tomar un chocolatazo Al ratito, al ratito Al ratito Al ratito Un chocolatazo Un chocolatazo Un latazo Preguntémosle, ¿qué es este otro mexicano? ¿Cuántas novias tuvo antes de la mujer? Sí Que tiene ahorita Ajá 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 Pues mire Le va a decir Con la que yo tengo La buena que yo tengo es la marita nomás Ajá 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 No hombre viejo, eso ya ni me acuerdo Ya fíjate, Rene Ahí se me agarró en culpa a usted Allí ese Chepito, porque Chepito fue el mero atrevido que se aventó en esa pregunta Sí Como algo picoso, va No, pues no hay disculpas a las picosas No hombre, José, no la mencione Ese nombre no le agrada mucho a la gente No, pero hablando a la mamá Tener que ir a allá Y venir a oírlo aquí No, no la No, no la Madre La pura neta, que olor Llego Que olor a café llego, man Hablando la pura neta, va Es que como cuando uno tiene la juventud, la niñez o la... La vejez La juventud No me iban a dejar de... Novia le dice a todas las queridas salud Sí, novia salud Todas las que le gusta Todas las que le gusta Tengo que ver algo enojada No es nada a mí yo No, pero ya haciendo cuentas legales Ya a la que ando taloneandola Y taloneandola se le llama... ¿Alguien que me puede explicar ahí? Yo ya sé va Taloneandola es algo que vos le hablas Que la buscas frecuente Y que... Ajá, no te la quitas No se le quita No se le quita No se le quita Él anda taloneando La anda taloneando Que no le den mucho tiempo Sí Que le tiran las chuchas Que anda sobre, como dicen Ajá, algo así Ya que nosotros estamos... O sea que usted nos ha dado una pregunta De los... De los... De los pasados Sí, cabal ¿Pasados pasados? Sí, porque las novias que tienen Por ahorita no hay que mencionarlas Sí, porque va a llevar... Ajá, porque va a llevar el fuego A pelirar ¿Va a dormir en la granja en los cornillos? ¿Va a dormir en la cocina? ¿Va a tocar dormir en hamacas Fuera en el corredor? ¿Dónde va a tocar? Porque... No, ahí en el corredor Estos hombres deben sentarse a la piedra caliente Porque aquí no hay silla si como no hay silla o en la silla caliente no pero me imagino que puedo dar cuenta de una hablando de estudio en la escuela ah cabal chamacas de escuela les voy a hablar de de ocho ocho va va pero estamos hablando de que bueno ya este como lo mencionó benjamín chamacas de escuela novia de escuela ahí en la escuela pero por cuantas este ha ido a solicitar permiso fíjese que por cuantas de no de las de la escuela sino que así por fuera por cuantas solicitaste permiso fíjese René de que yo le voy a hablar la mera realidad yo nunca he acostumbrado a eso ya nunca 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 los arreglos y así las cosas siempre las ha hecho uno entre la persona que se ha gustado y ahí vamos en el proceso así que eso lo acostumbraría la persona que se va a casar pero en el caso con la mujer actual no 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 yo me acuerdo soy solo vamos yo me acuerdo y como otra cosa también verdad que ya eran personas ya bastante mayores ya con una persona adulta hay una gran diferencia que con una una muchacha joven una muchacha con una muchacha una menor de edad hay si yo le digo pues aunque se le ponga roja la cara a uno se le ponga caliente la sangre de vergonzado pero hay que hacerle así cuota pues una menor de edad y con una persona adulta ya no bien cuantas han pedido permiso para usted con la iglesia ella lo podrá decir uno nada más y imagínese uno nada más y pues yo creo que ya sabemos quién es ese ese uno pero ese uno como que ahorita es cero es mitad de uno no todavía no ha llegado a cero mitad de uno no imagínese pues no es nada fácil pues lo que Ingrid le pasó así es de que Benjamín dice que pues era de los mero mero tuvo unas varias hipotas ahí en la escuela y Manry no pues yo también no me le he caído muy atrás no me le he caído muy atrás a este hijo ah tenía unas chancludas ahí yo vi unas dos que tres ahí algún número en específico así es un cálculo no más un 7 ajá eso que le decía yo mire no me le he caído tan pachito con la actual pero ahí estamos ahí estamos hablando nosotros con nosotros estamos hablando ahí con Manrique solo de estudio de la escuela sí y ya no ya saliendo del estudio ahí hay otro punto ahí lo vamos a hablar al próximo sí porque 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 estamos estamos a punto de finalizar este no es que estamos a punto de llegar a donde se vive en paz y armonía que ya la ya la mera pues la mera mera exactamente usted usted que está viendo los videos cuídese tenga paciencia en los problemas cortese bien que nada le cuesta cortese bien que nada le cuesta compre ropa barata no ande comprando ropa cara ropa que le quede para el chumpe váyase para los días domingo para carasucía los que llevan aquí en salvador y van a ver que ahí abunda la ropa cruzada ahí si son prendas por dólar allá está de ademas si va a gastar tantos pistas en cuetes mejor compre papel de diario echele ceniza póngale una pista y tire el cuete no gaste mucho bueno este a saber las bichas se quedaron ahí como quien dice que tipo de cuetes serán esas a ver así de que bueno este para todos los amigos suscriptores ha sido un honor un placer llevarles alegría y sana diversión hasta sus hogares y pues ahí vamos a hemos dejado un tema pendiente lo cual nos hacía falta manry y benjamín pues ya así fuera de la escuela dijo allí así de que con estas imágenes despedimos este video y nos vamos a ver en el próximo próximo próximo